El mediocampista brasileño naturalizado mexicano, Daniel Luberomba y Rosanilino, ha llegado a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para sumarse con el equipo de Correcaminos de la UAT el ascenso 1010 para reforzar al equipo en esta apertura 2018, lo que marca el regreso del jugador que tuvo un historial importante dentro del balompié azteca. El futbolista ex de Tigres One llega procedente del equipo brasileño Victoria, donde fue convocado en 19 partidos en el último año y apenas tuvo actividad en 10 encuentros, jugó la Serie A, la Copa de Brasil y la Copa Nordeste. Antes de este equipo estuvo un año en el Fluminense también de Brasil, sin embargo no logró hacerse con un puesto titular dentro del equipo. Marco Fabián, tentado a regresar a la Liga Enx, la ventaja de Danielino es que tiene experiencia en México y su calidad está probada en suelo azteca. Llegó a México en el año 2008 para Jaguares de Chiapas, pero fue con Tigres One en el 2011 ganando una Liga 1010 y una Copa 1010 en el año 2014. También vistió la camiseta de gallos de Querétaro. Durante su paso por el fútbol mexicano, Dani Luberón Bayros, tuvo ciertos problemas extracancha, en su mayoría propiciados por un supuesto problema con el alcohol, pero el más grave fue en el 2013, cuando fue acusado de violación y amenaza de muerte por una mujer, razón por la que en una época emigró al Atlético de Mineiro. Al momento Corretaminos ha disputado cinco encuentros en el actual apertura 2018 del ascenso 1010, donde ha logrado dos triunfos, un empate y dos derrotas que los tienen con siete puntos en el lugar ocho de la tabla general. Atlas se reforzaría con Nico Parejo del Sevilla más noticias en MSN. ¿Ya conoces la app Microsoft News? Descárgala en tu Android o y os haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video 00, una 16 configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo. ¡Gracias!